Ya son varios años los que cumple el Club Futuro Antioquia de Fútbol en Barranca Bermeja, formando al jugador de la ciudad en varias categorías. Actualmente estas son las categorías en las que trabaja el club, tanto en Barranca Bermeja como en la parte rural. Día lunes, miércoles y viernes categorían sub-11 y sub-13 y sub-9 en las canchas de la libertad. Lunes, martes y jueves niños de 4 a 7 años. Ahorita para este año se tiene pronosticado participar con la categoría sub-13 en el torneo nacional. Son tres meses de trabajo arduo para representar al puerto petrolero en torneos departamentales y nacionales. Hemos pronosticado participar con la categoría sub-10 para el mundialito, en el cual se va a jugar en la ciudad de Belgar, Tolima, en el mes de Semuni. Hemos también participado con la categoría sub-15 en el torneo Bahía Sub, en el cual se realiza en la ciudad de Santa Marta. Los padres que deseen que sus hijos pertenezcan al club es muy fácil y esto es lo que deben hacer. Comunicarse a los números que vamos a dejar acá y venir acá con el coordinador o si no con el secretario. Futuro Antioquia actualmente cumple sus trabajos en la cancha del barrio La Libertad.